Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Pues no tenía pensado grabar ningún vídeo sobre el Captain Tsugatsangiro Miracle Shuto Pero al entrar pues resulta que han metido un nuevo banner de estos Y bueno, estuve mirando y no es la gran cosa la verdad No metieron ninguna misión, ni metieron nada, simplemente el banner Aquí lo tenéis en noticias, bueno aquí tenéis el hack, lo podéis ver Vamos a apuntar esto que no moleste Te hizo el hack para los eventos, para poder avanzar más rápido Aquí tenéis la noticia del traspaso Pues básicamente tampoco es la gran cosa, así que aquí no hay mucho que decir Y vamos a ir al traspaso Con el traspaso han traído dos nuevos jugadores Y como dije no tenía pensado grabar nada hoy Pero vi una cosa curiosina Bueno, unas cuantas cosas curiosas que quería comentar Una de ellas es que hay tres, tres tandas Y bueno, estas dos son casi lo mismo Solo cambian los jugadores que pueden salir Que en uno tiene ventaja el portero Y en otro tiene ventaja este centrocampista Y luego está este traspaso que es de pago Este si lo queréis hacer tenéis que pagar Veis, yo si doy aquí pues Bueno, no tengo gemas Y doy aquí tampoco tengo gemas Y si, ya no sé ni hablar de verdad Lo que estaba diciendo Que este es de pago Lo pone aquí de pago Tres mil Yo de pago no tengo Y tampoco voy a pagar Hacer diez O sea, tirar tres veces Diez mil, diez mil y diez mil O sea, tres mil, tres mil y tres mil Serían nueve mil Que es un pastizal Que no pienso gastarme en este juego Pues aparte de eso Que bueno, está aquí Que es de pago Y luego tenemos estos dos que son gratis No tienen No son como estos A ver, como estos Tipo escalera, vale No tienen estepas ahí Es simplemente un banner sencillo En el que puedes tirar de uno en uno O de diez en diez Y también tienes la parte de pago En este banner hay algo muy curioso Y es que han metido unos tickets Si das aquí Pues te pone ¿Qué quieres usar para el traspaso? Tienes las monedas Las gemas Y luego tienes los tickets Los vales de traspaso premium De momento Por lo que he visto Los pases estos se consiguen en la tienda En la tienda tienes para comprar No sé si todos los días O solo es uno durante todo el evento Porque como no he comprado el primero Pues no sé si esto Las existencias cambian o no Pero aquí en la tienda Tienes este de existencia Por tiempo limitado Una existencia Que es el paquete de traspaso premium Tú le das Y te pone que te dan 80 gemas Y te da un vale de traspaso Bueno Básicamente por un euro Lo que vais a poder hacer es tirar dos tiradas No sé en qué me he metido Vale Podéis tirar dos tiradas Una la tiráis con el ticket este Con el vale Y la otra la podéis tirar con las 80 gemas Que os dan Que cuesta 60 la tirada Así que bueno Os quedarían todavía 20 gemas Bueno Un euro es más factible Un euro por dos tiradas Un euro tampoco es gran cosa Por lo menos aquí En España no es nada un euro Así que Puedes tirarlo Si quieres No es para tanto Este no Este es impensable Por lo menos para mí es impensable Pero este Bueno Es más sencillito Y luego pues Aparte de ir uno en uno Podéis ir de 10 en 10 Pagando los 3000 No sé si aquí también Puedes utilizar ticket o no Porque yo al darle Me salta De que tengo que comprar gemas Ya que son insuficientes Pero supongo que Si no me salta El aviso Para preguntarme Pues supongo que es porque Porque no se puede tirar Supongo Deduzco Bueno Vamos a ir a analizar los jugadores Que es la parte divertida del vídeo Y la parte curiosa también Hay dos jugadores Que son nuevos Os aseguro que son nuevos Y es el portero alemán Y el centrocampista alemán He de decir así Haciendo un spoiler Que el portero no es para tanto Y el centrocampista está muy bien Ahora vamos a analizar El porqué y el porqué Vale Vamos a dar aquí a valor máximo Me gusta tener todo así El poder Es el que tiene más poder O sea Es el Müller con más poder Eso sí Con más valoración De jugador Pero En las características especiales Es en las que peca un poco Esto de instinto salvaje Nunca lo miro Nunca 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 Aunque en este caso Puede estar bien Si está un equipo alemán Da un 10% A todos los jugadores Y todas las estadísticas Del TC Bueno Del portero TC Que en este caso Sería él Aumentaría un 15% O sea En su caso Aumentaría un 25% Y el resto de jugadores Alemanes Que esta parte es muy importante Aumentaría un 10% En las características especiales Es donde peca Está muy centrado Para luchar contra Equipos japoneses Así que si Luchas contra un equipo Que no sea japonés Contra un jugador Mejor dicho Que no sea japonés Pierde Ya si tuviera algún potencial Pues Si te toca contra un jugador Que no sea japonés Pierdes Todo el potencial Del portero Entonces Luego lo comparamos Con su versión anterior Que a mí me gusta más Bien Vamos a analizar Las características La primera es Espíritu de lucha Contra Japón Un 40% Básicamente es Que si tienes un duelo Contra un jugador japonés Tu habilidad Tu potencia de habilidad Aumenta un 40% Por lo Por ende O por tanto Si un jugador japonés Remata Japonés No asiático Vale Japonés Un chino no serviría Tendría que ser un japonés Expresamente Si te remata puerta Pues un tiro del tigre Lo que sea Un remate Eso es del fénix Lo que sea Si un japonés Te tira puerta Tu habilidad de portero Que vayas a utilizar Aumenta un 40% Está muy bien Si fuera Que siempre Te tocara Contra un japonés Como te toque Contra alguien Que no sea japonés Le hemos liado Entonces Entonces vamos Con espíritu de lucha Contra estrellas Más 40% Es lo mismo Que el otro Pero contra un jugador Estrella Si te remata Un jugador que no sea estrella Pues también La hemos liado Así que bueno Tiene potencial Sí Pero en condiciones Muy muy especiales Y la mejor Condición Es que te toque Contra un japonés Que encima sea estrella Si un japonés Estrella Te remata No te va a marcar gol Jamás Porque sería un 80% Más Y bueno Si tienes la habilidad Me refiero No te marcaría gol Jamás Pero claro Es lo que digo Tiene que ser Son estadísticas Y son condiciones Muy especiales Entonces Peca bastante Sus características Especiales Su habilidad Su habilidad Si que está bien Pogging tiene Entre comillas Está bien Pero está bien Está muy bien Tiene tres usos De habilidad La potencia aumenta En función de Cuántos usos De habilidad tengas Porque como veis Es un 10% Por el número total Bueno Perdón Por el Sin número total Máximo De activaciones De todas las habilidades Durante un duelo Equipadas Durante un duelo Entonces Pues está bien Porque no es un 10% En este caso Sería mínimo Un 30% Y ya te subiría Está bien Te aumenta con defensa Y son 8300 Que no está mal Vale Vamos a comparar a este Con el anterior Recordar que era un 40-40 Vale Vamos a compararlo Con la versión anterior Y vamos a ver Si tanto Si es tan útil Como veis La versión anterior Suya Es esta De Alemania secundaria Vamos a ir al tema Bueno Como podéis ver De al poder El otro estaba en 56 Y algo Y este está en 55 854 O sea No es 1000 Ni siquiera De diferencia Habrá unos 300-400 Algo así De diferencia Creo que era 133 O sea Creo que era 56133 O algo así El poder No me acuerdo Pero básicamente Tampoco hay mucha Diferencia de poder Como para que esto Sea algo importante Vamos al tema De los detalles Y bueno Esto no es que importe Mucho Como he dicho Porque Yo por ejemplo Ya tengo personajes Con habilidades buenas Que siempre meto En los equipos Aunque sea En los banquillos No jugando Exactamente Entonces tampoco Me importa mucho La habilidad De equipo En este caso Su habilidad Es que aumentan Los jugadores De atributo VI O sea Claramente Es mejor el otro En cuanto a la habilidad De equipo Pero es que tampoco Importa mucho La habilidad De equipo Lo que importa Son sus características Y tenemos Portero fantasma Que ya solo de por si Por ponerlo como portero Te da un 10% Ya tienes un 10% Asegurado Y si encima Lo juegas En un equipo europeo O sea Que sean alemanes Franceses Etc Etc Pues te da un 3% Por cada jugador Si te montas Un equipo europeo Pues tendrías Un 33% Porque son 11 Bueno Si no le contamos A él son 10 Vamos a poner 10 Vale Ya son 30% Más el 10% Ya es un 40 Si en un equipo europeo Tendrías asegurado Un 40% Sin importar Lo que tengas enfrente Mientras que en el otro caso Si que importa Porque si no es un japonés O una estrella No ganas ese 40 Entonces es mucho mejor Esta característica Que la de nuevo Y esta también Es muy buena Porque si Él lucha Y él gana Contra un VI O un TC Vale Esa contra los verdes O los azules El único que no se mete Aquí es el rojo Tu habilidad Tu habilidad Que la tengas equipada No disminuye Entonces tienes Un 66% De probabilidades De que tu habilidad No disminuya Y está muy bien También Me parece O algo muy interesante Molaría poder combinar Este con Con el otro En plan Ponerle estas características Ponerle la habilidad De equipo del otro Y el poder del otro Pero como no se puede Pues lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que prefiero más Estas dos características Que las otras Y por lo tanto Para mí tiene más valor Este que el otro Y yo no buscaría el otro El único motivo A lo mejor No sé Por tenerlo Pero tampoco veo Mucho más motivo Para buscarlo La habilidad Eso sí Por la habilidad Lo podría buscar Os voy a enseñar también La carta de este La habilidad Para que la veáis No lo tengo subida Me voy a morir hoy Ya veréis Creo que está En puñetazo Bloca No sé dónde está No lo tengo subida Del todo Aquí está Vale Quiero analizarla No eso Aquí estamos No está subida Del todo Tiene 7320 Actualmente Y te da Un aumento De su potencia Habilidad Un 7% Por número total Máximo De actividades De todas las habilidades Equipadas Durante un duelo Este aumenta Un 7% La otra Un 10 Si la otra Es mejor que esto Y de potencia Pues igual La otra Supera esto No estoy muy seguro Porque no lo tengo Subida del todo Pero eso Lo podemos comprobar En subir límites Si le ponemos Y vamos al máximo 7.820 Y aumentaría Y aumentaría Hasta un 8% Entonces Si le busca O sea Si tiráis Lo único Interesante Del nuevo Del nuevo Portero Del nuevo Muller Miller Como queráis pronunciarlo Es su habilidad Que junto Vence al impacto Pues son dos Buenas habilidades Para un pedazo Portero Es un portero Muy muy bueno Pero por lo demás No interesa mucho Vamos a analizar Al otro Que el otro Defensa Si que tiene Bueno Defensa no Perdón Centrocampista El otro jugador Si que es bueno Es bastante bueno Para un equipo Extranjero Otra cosa Es que a lo mejor Buscaría este Por el hecho De que es juvenil Porque el otro Es de secundaria Pero quitando El hecho de que sea juvenil O subcarta La verdad Es que yo no lo buscaría Yo Está hablando por mí Por las condiciones En las que me hallo De que ya tengo al otro Si no lo tuvierais Pues ahí podéis tirar Y os puede ser muy útil Yo analizo En comparación Con lo que hay Bueno Esto no lo analizo Directamente Todas las estadísticas De los jugadores TC juveniles 10% Vale Y de los europeos Un 7% En poder Está muy bien 56.000 Bueno 0.55 Y sus características Especiales Son bastante buenas Tenemos primero Un espíritu alemán Abrumador Bueno Espíritu alemán Abrumador Es un poco raro Como Como está puesto Pero se entiende Cuando se posiciona En su posición Como CC Le da un 10% Y también concede Un 10% De potencia De habilidad A los jugadores Alemales Posicionados Correctamente Por lo tanto Este pues podría Potenciar al portero Al portero Ya sea el nuevo O el antiguo Mientras sea uno Uno de ellos Que es alemán De hecho Tiene una tercera versión Pues lo podría Potenciar un 10% Simplemente Por estar ahí En el campo También hay muchos Más jugadores alemanes Y se podría potenciar Bastante bien Porque potencia Cada uno Un 10% O sea está bastante bien A él se potencia Se potenciaría Un 20% Y está bastante bien Y luego tiene esta habilidad Que me encantan Este tipo de habilidades Que básicamente A todas las habilidades De remate Y de entrada Les da un más uno Esto es bastante importante Porque en este juego Es bastante importante Que tú Tengas más habilidades Más usos De habilidades Que el contrario Porque así Cuando el contrario Las gaste Tú vas a seguir teniendo Y vas a poder Seguir parando Al contrario Y rematando Y metiendo goles Y cosas Entonces son bastante útiles Las características Que te dan Un más uno O que No se te gastan Como hemos visto Al portero de antes Que si gana El duelo Contra un Creo que era Tercei Y UVI Pues no gasta La habilidad La puede volver a utilizar Entonces está bastante bien Y bueno La habilidad También está bastante bien Una habilidad de remate Que ya era ahora Técnica 40% En atributo favorable Y en lugar de dos usos Pues Tendría tres usos Gracias a Su remate Y entrada plus En comparación Con 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 el Con el de secundaria Pues está muy bien No hay nada que decir Tampoco hay mucho Que comparar El de secundaria Tiene una habilidad Así que Oye solo Y Nada Está bastante bien este Entonces yo Tiraría por este Sobre todo Y este Si tenéis el otro portero Pues bueno O podéis dejar Como una segunda opción Eh Que más deciros de aquí Pues lo único Que puedo deciros Si queréis Vamos a valorar La tasa de aparición De cada uno La probabilidad De aparición Eh Ahora estamos en No sé en cual estamos Estamos en la de Cart O sea en la del Centrocampista Eh Como veis En cada uno De los suyos De los step De los step No De los banner Perdón Cada uno Tiene su propio banner Y si tiras En el de cart Pues tienes Un 1,5 De que salga cart Y de que salga Müller 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 Eh Tenéis un 0,62 O sea Tenéis la mitad Puede salir Puede que a lo mejor Tiréis en este Y os salga Müller Y no os salga cart O bueno Germán Vamos a llamarlo Germán Que es más fácil O Hermán Germán Germán Eh Pues eso Podéis tirar aquí Que salga Müller Y que no salga El señor Germán Puede ser Es pura suerte O sea Hay un tanto por ciento Y es lo que salga Hay un 7% De que salga Nivel 3 Que está bien Si fuera más Me daría más Por supuesto Pero Está bien Eh Y nada No voy a analizar Todos los porcentajes Eh Pero como veis Están Ah Están Francia Italia Uruguay Argentina También están De la selección japonesa Así que os puedo tocar Un japonés Aquí porque sí Y bueno Hay un poco de todo Hay Muy poco porcentaje De cada uno El problema es que hay muchos Vale Y aquí Los que hay más porcentajes Es los de 5 estrellas Eh 5 estrellas Sí por dios Ojalá Los de 2 estrellas Que hay en 5% Entonces seguramente Salga bastante De 2 estrellas Y estos tienen poco porcentaje Eh Hay 3 Cohero Hyugas Cada uno Cada uno Con una habilidad Diferente Es bastante curioso Hay uno Con regate En línea recta Chilena del tigre Y tiro agresivo Y cada uno Le ha puesto Un 1x7 O sea Un 1x7 En lugar de sumárselo También veo que han hecho Lo mismo Con Ken Y han hecho lo mismo Con Matsuyama Es bastante curioso Bueno Básicamente Eso es todo No creo que haya Mucho más que comentar Si Estáis formando Algún equipo Europeo O extranjero Que no sea japonés Esto está más centrado Para los Para los Europeos Europeos Sí Por el hecho De De las habilidades De las estadísticas Que traen Pero Como habéis podido ver Os sale de todo Así que bueno Si estáis montando Un equipo no japonés O no asiático Mejor dicho Pues yo lo aconsejo Oye Probar suerte Y a ver qué pasa Vamos a valorar Una cosita Y vamos a ver Cuántos hay japoneses Y estrellas Para que el señor Müller Le pueda Hacer frente A esos jugadores Vamos a ver Japoneses Y estrellas Vamos a ver Lo que yo tengo Pues Por lo que podemos ver Japoneses Y estrellas Hay bastantes Y Toda la selección Japonesa Bueno De hecho Ah bueno Claro Es que no cumplen Vale Seen poquitín tontito Porque yo he puesto las dos Y quiero ver La de estrella Por ejemplo Japoneses Ya sé que hay muchos Vale vale Esto mejor Esto mejor Es que me parecía muy raro Como veis Estrellas tampoco Es que haya tantos Tenemos aquí El Tsubasa Que daban por fichas Tenemos A uno de los últimos Hyugas De los guerreros Estos azules Y bueno Son jugadores Que se juegan Así que Puede estar bien Seguramente Os enfrentáis Contra ellos Y Es que tampoco Hay gran cosa O sea Más o menos Veis Valoráis Y japoneses Si que hay muchos Pero es que hay muchos Equipos que no son japoneses Entonces bueno De hecho Si vamos a la tabla De la liga Podéis comprobarlo Fácilmente Vais a partidos De clasificación Veis la potencia De habilidad Vais aquí A clasificación Pasáis un poco De los hackers Vale Vais aquí A los primeros Pasáis de los hackers Como este Y si hacéis un clic Sobre él Vale Este es un hacker Este no me sirve Hacker 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 El tigre Este será hacker Seguro Si tampoco me sirve Tendría que poner Un botoncito Aquí al lado Para poder reportar A esta gente Que tú puedas entrar Ves esto Y que digas Reportar Mira aquí en la esquina Un triangulito Un círculo Un cuadrado Que diga reportar Y tú haces clic Y lo reportas Informas de ello Y así el sistema Lobe Lo revisa Y les jode Yo soy partidario De utilizar el hack Por supuesto Pero no aquí No en liga No donde te dan Una recompensa Por tu puntuación Vale No voy a poder Enseñar ningún jugador Porque he visto Lo he visto Vamos a bajar A los 4000 O los 3000 Que es por donde empiezan Los jugadores de verdad Vale Por aquí Todavía podemos Vale Aquí Aquí A partir de aquí A partir del 22 O sea Hay 21 posiciones Cubiertas por hackers Vale 22 posiciones 23 posiciones De verdad 26 Muy bien Pues vamos a decir Que este es el primero En la liga Que está De verdad Y este Pues Müller Es estrella Y Japón Müller Lo podría parar Ya que este Pues tendría Un 80% O sea La habilidad de Müller Le aumentaría Un 80% Este señor Que era el 26 ¿No? Sí Vamos a analizar Vamos a bajar Al 27 A ver Que tenemos Este señor Es estrella Y Japón Lo mismo Müller También le ganaría En un duelo Así Más o menos Veis los jugadores Que más se utilizan Este también Es Japón Y estrella Vamos a ver El 29 Que tiene un icono Alemán Bueno Alemán De un jugador Alemán Este le ha faltado Una carta Bueno Lo mismo También Bueno Se utilizan Bastante Por lo visto A los asiáticos Más de lo que yo pensaba De lo que yo pensaba Perdón Asiáticos No Japoneses Vale Este es un hacker Tenía que haberlo visto Por el nivel 18 Vale Este ya sé Que es japonés Y estrella Vale Este es un Hacker Este es japonés Estrella Bueno Por lo visto Para apadrar A este bonito jugador Que está saliendo Mucho Müller Es bastante útil Este es de evolución Estrella japonés Vale Que madre mía Ya lo he evolucionado Con la esa Aquí la gente Si que vicia De verdad Vicia bastante Yo no vicio tanto Yo vicio Para hacer los vídeos Y poco más Bueno Como veis Actualmente A lo mejor El mule Es nuevo Es bastante útil Oye Yo no voy a tirar Por él No lo veo Necesario Pero Por lo visto Los jugadores Que más puntuaciones Tienen Es el Tsubasa De las narices Sí O sea Que está apareciendo En todos Y todos Y todos Este es Hacker Bueno Hacker Está utilizando El hack Todo lo que aparece Son Tsubasa O sea Nuestro querido Como era Oliver Atom Sí Oliver Atom Tsubasa Tsubasa Y nada Ahí lo pararía No me enrollo más Voy a seguir dando aquí Un poco de clics Mientras me despido A ver si hay alguno Que no sea El señor Tsubasa Por favor Bueno Me despido ya De ustedes Espero que os haya gustado El vídeo Que os sea útil La información Que es Una de las cosas Más importantes Y nos veremos En un próximo vídeo Que no sé De qué será Ni cuándo será Pero he visto Lo he visto Que están metiendo Actualizaciones Cada dos días Igual es De este juego También Carga por favor Que así me despido De todo Vale Perfecto Pues lo he dicho Ay perdonadme Me despido De ustedes De vosotros Como queráis Y si os ha gustado Ya sabéis Dar a like Compartidlo Comentarlo Puedes dejarme abajo En los comentarios Cualquier cosa Suscribiros Si os interesa El contenido Que así Pues estaréis pendientes Si os salta Un aviso De cuando subo algo Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego